La Comunidad de la Comunidad 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 Hay cuatro miembros del Comité Ejecutivo, seis votos Sesión del Comité Ejecutivo del día, parte 7 de septiembre del 2016 Orden del día Primero, lectura y aprobación del acta anterior Segundo, comunicaciones Tercero, programaciones Cuarto, cuerpo técnico habilitado Y quinto, varios Primer punto, lectura y aprobación del acta anterior Segundo punto, comunicaciones Presidente, buenas noches Señores miembros del Comunidad Ejecutivo Con prensa general Señor presidente, la verdad que nosotros Como el PRI Sporting Club Estamos muy molestos Por unas declaraciones que ha hecho el señor Iván Hurtado Respecto De que nosotros debemos dos meses de sueldo Lo invito al señor Iván Hurtado El próximo martes aquí en la ecuatoriana Para que él venga y nos diga en nuestra cara Que nosotros debemos dos meses de sueldo Señor presidente Cuando nosotros tenemos pagado Hasta el mes de agosto, señor presidente Es más, lo pueden certificar aquí en la ecuatoriana Que estamos nosotros totalmente al día No debemos ni un solo mes A nuestros jugadores ni cuerpo técnico Por eso invito al señor Iván Hurtado Que nos dé la cara Y que desmienta O que nos diga Cuáles son los dos meses de sueldo Que nosotros debemos, señor presidente Me parece algo ilógico Que él haga este tipo de declaraciones Así, señor presidente Gracias Gracias Comunicación del doctor Luis Matías Mediante la cual solicita Que se otorgue el plazo al Club Barcelona Por la cantidad de 18.527 dólares Que se encuentra vencida la letra El día 30 de agosto del 2016 Y se piden el plazo respectivo También el doctor Luis Matías Solicita plazo al Club Universidad Católica Por la segunda letra registrada por 10.000 dólares Que está vencida El 30 de agosto del 2016 Comunicación del señor Wilson Morantes Mediante el cual solicita el plazo correspondiente Al Sociedad Deportivo Quito Por el vencimiento de la segunda cuota Por el valor de 2.700 dólares Que venció el 25 de agosto del 2016 De Alexander Pinillo Solicita el plazo respectivo al Club Barcelona Por el vencimiento de la quinta cuota De 2.387 Que venció el 31 de agosto del presente año Comunicación de la AFE Solicita se registre el acta de finiquito Firmada por el señor Jao Rodríguez Y el Club Deportivo Espoli Por la cantidad de 7.900 dólares La misma que deberá ser cancelada En cuatro cuotas mensuales Respectivamente a partir del 25 de agosto del presente año Valores que corresponden a la operación E indemnización por finalización del contrato De nuestro representado Asimismo pedimos Se otorgue el plazo de 30 días A la cuota vencida El 25 de agosto del presente año Comunicación de la AFE Solicita conceder el plazo de 30 días Al UTC relativo a la deuda Que mantiene con AFE En representación del afiliado Pedro Álvarez Quispe Correspondiente a la cuota 2.3 La misma que tiene su vencimiento El 31 de agosto del presente año Por el valor de 1.000 dólares Comunicación de AFE Solicita se registre el acta de finiquito Por el valor de 950 dólares La misma que se firmó entre Adonis, Alexandre, Vera Sánchez Y el Club Alaseo Los pagos serían los siguientes El primer pago por 500.000 dólares Vencido el... 500 dólares Vencido el 15 de agosto del 2016 Y el segundo pago por 450 dólares Vencido el 15 de septiembre del 2016 Solicita se otorga el plazo De la primera cuota vencida el 15 de agosto Comunicación del señor Marvin Corozo Solicita se conceda el plazo de 30 días Al Club Mucho Runa Por el valor del acta de finiquito A favor de Corozo Angulo Marvin Por la cuota 3.3 Vencida el 31 de agosto Por el valor de 3.000 dólares 30 días Comunicación del profesor Carlos Isquia Mediante el cual solicitan que de acuerdo a la transacción de finiquito Firmado entre Sociedad Deportiva Aucas el día 6 de mayo del 2016 E inscrita en la fe el 12 de mayo del 2016 Se establezca el pago de la letra 3.6 por el valor de 20.000 dólares Vencida el 30 de agosto del 2016 Comunicación del... Con el saludo respetuoso Pongo en conocimiento la documentación referente a la renuncia presentada por el señor ingeniero Jaime Villavicencio a la presidencia del Club Liga Esportiva Universitaria de Loja Recibida en la Asociación del Fútbol Profesional de Loja el 1 de septiembre del 2016 La que se explica por sí sola Acogiéndome al mandato reglamentario pertinente Elego a su conocimiento y adjunto a la presente Atentamente, ingeniero Telmo Arturo Castro, presidente Adjunta la renuncia del ingeniero Jaime Villavicencio Y asume la presidencia el doctor Robert Ludeña Jaramillo Como vice... Él era vicepresidente y según los estatutos asume la presidencia Registro el nombre del nuevo presidente Comunicación de la Comisión Disciplinaria Por disposición de la Comisión Disciplinaria Cúmpleme dirigirme usted para comunicarle que este organismo en sesión ordinaria del día Miércoles 7 de septiembre del 2016 Resolvió solicitar al Comité Ejecutivo de la FEA Actualiza la realización de la sesión de la Comisión Disciplinaria el día viernes 9 de septiembre A las 16 horas en la ciudad de Quito Casa de la Selección para sancionar los partidos de la etapa de la segunda fecha de la tercera Correspondiente a la SU-19A y SU-16A Comunicación del Departamento Legal En atención al oficio GSG 1656-2016 De fecha 6 de julio del 2016 Mediante el cual el Comité de su Presidencia solicita a este Departamento Legal Informe sobre la situación del Club Halley Cuya directiva no ha podido inscribirse ante la información de la Asociación de Fútbol No Amater de Manaví De que dicho club fue sancionado por no haber participado en los campeonatos de la provincia A cuyo respecto informo A. La Asociación de Fútbol No Amater de Manaví Envía documento en la que consta que el club peticionario, el Halley No participó en el campeonato de la segunda categoría provincial del año 2015 B. Igualmente no lo hizo en el campeonato provincial del año 2016 C. Por ello, el Club Halley se encuentra en curso tanto en lo dispuesto en el artículo 76 como en el artículo 134 del reglamento de la Comisión Disciplinaria Que en su orden copia textualmente a continuación Artículo 76 Si un club de la primera o de la segunda categoría no se inscribiere para intervenir en el respectivo campeonato ecuatoriano Perderá automáticamente la categoría Si el club, en curso en lo previsto en el inciso anterior, perteneciera a la segunda categoría Quedará automáticamente eliminado como afiliado a la Federación Ecuatoriana del Fútbol Y no podrá, bajo ningún concepto, volver a afiliarse a la FED Artículo 134 El club de segunda categoría que estando inscrito para hacerlo No participar en el campeonato provincial de su respectiva asociación De acuerdo a lo previsto en el reglamento del Comité Ejecutivo Perderá automáticamente la categoría y además perderá la afiliación a la FED La cual no podrá recuperar en ningún momento y por ningún concepto Por tanto, señor presidente, el club en referencia ha perdido la categoría y por ende su afiliación a la FED Razón por la cual no es procedente se acepte el registro de dirigentes como se solicita Adjunto la documentación que justifica lo arriba expresado Es mi criterio, como siempre, deja a salvo el más ilustrado de los señores miembros del Comité Ejecutivo Atentamente, abogado Guillermo Saltos Pase hasta la comisión jurídica Comunicación de la Asociación de Santa Elena Estimado presidente, por medio de la presente damos a conocer el cambio de sede del club Carlos Borbón Reyes Para los partidos en condición de local Y solicitamos a usted ordene a quien corresponda se realice la reinspección del Estadio Olón Ubicado en la parroquia Manglarato del Cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena Para ello, le juntamos copia del oficio enviado por el club Carlos Borbón Reyes Atentamente, Juan Borbón Mitten Comunicación del club técnico universitario La presente tiene como finalidad dar a conocer la renuncia del señor Luis Javier Villasí Barrera El mismo que fue elegido en acta de Asamblea General de Socios del Club Técnico Universitario Nota al junto original y copia de renuncia con fecha 5 de abril del 2016 Renuncia que fue aceptada en sesión de directorio el día lunes 5 de septiembre del 2016 Atentamente, Tito Jara, presidente Tengo cuatro oficios presentados por la Comisión de Escenarios Deportivos Mediante el cual hacen conocer los informes de los estadios Carlos Falquez Batalla, Estadio 9 de Mayo El Estadio Metropolitano de Montecriste de la provincia de Manaví De la cancha de material sintético de la Casa de la Selección Y el Estadio Carlos Vega de la Ciudad del Chaco Todos estos estadios están aprobados por la Comisión de Escenarios Muy bien, aprobados por estos estadios Comunicación de la Asociación de Cotopaxi Para los fines pertinentes comunicamos la programación correspondiente a la séptima fecha Primera etapa del campeonato de segunda categoría Que es la siguiente Viernes 9 de septiembre, Estadio La Cocha Once horas, un 25 UTC con Santa Rita Ponen nota, la programación del día viernes no podrá ser cambiada para otro día Ya que el Estadio La Cocha se encuentra ocupado los días sábado y domingo El día sábado con un campeonato de atletismo organizado por la Federación Deportiva de Cotopaxi Hasta las 12 horas y el día domingo desde las 8 hasta las 17 horas Estará ocupada la pista atlética Ya que el ilustre municipio es dueño del estadio Y ya se han expandido los permisos correspondientes por la Federación Deportiva de Cotopaxi Atentamente, Alexandra López, secretaria Sobre este asunto también tenemos una comunicación de la Asociación de los Ríos Que indican lo siguiente Nuestro afiliado, el Club Santa Rita, tiene programado su partido diferido a jugarse el día miércoles 7 de septiembre del 2016 Por ende, deberá programarse su siguiente partido el fin de semana Tal como lo estipula el reglamento de la FEC Ellos están pidiendo jugar en la ciudad de Vincen, el Estadio El Sol El miércoles 7 de septiembre El partido que estaba diferido entre Santa Rita y Carlos Borboro Dice, es por lo que solicitamos que el partido entre UTC versus Santa Rita Correspondiente a la fecha 7 del torneo de segunda categoría Sea programado para el fin de semana Día sábado Por pedido del club visitante y por reglamentación Entonces, aquí el... Ya Tercer punto, programaciones A ver Gracias, señor presidente De la Asociación de Fútbol de Loja Tuve un llamado telefónico de parte de su secretario Ramero Ruiz Él me indica que VEAFACS enviaron a la Federación Ecuatoriana de Fútbol Un oficio indicando que el club La Tebaida Se retiraba del torneo Hago esta consulta, señor presidente Porque A La Tebaida le toca ir a jugar en Cuenca Claro Una programación de segunda categoría Es un costo un tanto elevado para los equipos de segunda Si es que La Tebaida no se va a presentar Creo que ya no se debería hacer esa programación Ya recibió ese... ¿Nosotros tenemos esa información aquí en secretaría? No No ha llegado nada VEAFACS me indicó que le envió Ah, sí Hágale llegar eso a A ver, igual mañana A secretaría general Le agradezco Mañana En programación En primera Si ha aceptado Segunda En varios Leemos Este, sí Este El Club AUCA presentó un oficio Pero lo han dejado arriba Ya lo están bajando para leerlo Mientras tanto voy leyendo las programaciones Séptima fecha de la primera categoría serie A Independiente del Valle Deportivo Cuenca El sábado 10 a las 17 horas Estadio Rumiñabu y de Zangulquí Vedor Carlos Garzón Zona Visitante Tribuna Occidental Dirigente Palco B Precio Palco 10 Tribuna 6 Y 4 Tramite TC Directivín Universidad Católica Liga de Quito El sábado 10 a las 12 horas En el Estadio Olímpico Atahualpa en Quito Comisario Carlos García Zona Visitante General Central Dirigente Palco B2 Palcos Precio Palco 20 Tribuna 12 General 6 Tramite TC Directivín ML El Nacional El viernes 9 a las 19 horas 30 En el Estadio Cristian Benito en Guayaquil Comisario Carlos Sánchez Zona Visitante Graderío General Este Dirigente Palco Tramite Gama Directivín River Ecuador Muchurruna El sábado 10 a las 16 horas En el Estadio Cristian Benito en Guayaquil Comisario Oscar Manosalva Tramite Gama Directivín Delfín Barcelona El domingo 11 a las 15 horas En el Estadio Real Estamarindo de Puerto Viejo Comisario Estefano Palacio Zona Visitante General Sur Dirigente Palco Precio Palco 35 Tribuna 25 Preferencia 15 Preferencia 15 General 10 Tramite TC Directivín Fuerza Amarilla Aucas El sábado 10 a las 15 horas En el Estadio 9 de Mayo En Machala Comisario Elton García Zona Visitante General Oeste Dirigente Palco Dirigente Palco 20 Precio Palco 20 Tribuna 10 General 5 Tramite Ecua TV Directivín Me permito leer la comunicación del Club Aucas Economista Darwin Romero Mora En mi calidad de presidente y representante legal del Club Sociedad Deportiva Aucas comparezco ante usted y por su intermedio a los señores miembros del Comité Ejecutivo De conformidad con el inciso tercero del artículo 231 del reglamento del Comité Ejecutivo E impugno la obligación referente a la resolución del Comité Ejecutivo En sesión del día martes 30 de agosto del 2016 De conceder el plazo de 30 días para que cancele el valor de 10 mil dólares a favor del señor Mauro Sergio Bustamante Contenida en oficio número SG 2100 2016 de 31 de agosto del 2016 Notificada el 2 de septiembre del 2016 Dentro, plazo concedido en el artículo citado manifiesto Primero, el jugador Mauro Sergio Bustamante presenta su reclamo de pago mediante oficio ingresado el 30 de agosto del 2016 A través de la Asociación de Futbolistas del Ecuador Adjuntando el original del cheque 001436 Banco de Pichincha Cuenta Aucas Banco del Pichincha Por el valor de 10 mil dólares girado el 15 de diciembre del 2015 Sin embargo, no se anexa la autorización concedida por el jugador citado Para que la AFE actúe en su nombre Requisito indispensable para el trámite ante el Comité Ejecutivo Segundo, además considero importante que se debe considerar que el cheque en cuestión no ha sido presentado para su cobro Por cuanto, entre Sociedad Deportiva Aucas y el jugador Mauro Sergio Bustamante Se celebró acta de finiquito, la misma en copia junto Documento registrado en la Federación Ecuatoriana de Fútbol Tercero, de igual forma me permite anexar copia de los pagos realizados por parte de Sociedad Deportiva Aucas A Mauro Sergio Bustamante Dando cumplimiento con el contenido del acta de finiquito Y registrado en la Comisión Disciplinaria de la FE Por lo expuesto, Sociedad Deportiva Aucas cumplió con todas sus obligaciones Tanto económicas como laborales con el señor Mauro Sergio Bustamante Por lo que muy comedidamente demando Se deje sin efecto la resolución del Comité Ejecutivo Tomada en sesión del día martes 30 de agosto del 2016 En la que se le concede el plazo de 30 días a Sociedad Deportiva Aucas Por el egreso de 10 mil dólares Atentamente, economista Darwin Romero, presidente Al no estar aquí el asesor jurídico presente Se le vuelve a que lo pase a Comisión Jurídica A Comisión Jurídica, sí O al mismo Guillermo Salto cuando esté aquí el lunes Que vuelve a sus vacaciones O a Osalto Octava fecha de la serie A Aucas Independiente del Valle El día sábado 17 a las 19 horas En el Estadio Gonzalo Pozo de Quito Zona Visitante General Norte Nacional Fuerza Amarilla El domingo 18 a las 11 horas 15 Estadio Olímpico de Quito Liga de Quito Delfín El sábado 17 a las 17 horas En el Estadio LDU de Quito River Ecuador Barcelona El viernes 16 a las 19 horas 45 En el Estadio Cristian Benítez en Guayaquil Mucho Runa ML El día domingo 18 a las 12 horas En el Estadio Bellavista de Ambato Deportivo Cuenca Universidad Católica El viernes 16 a las 20 horas En el Estadio Alejandro Serrano en Cuenca Novena fecha de la serie B Gualaseo Deportivo Quito El domingo 11 a las 16 horas En el Estadio Gerardo León en Gualaseo Comisario Dorian Jara Liga de Loja con Liga de Puerto Viejo El sábado 10 a las 13 horas En el Estadio Reina del Cisne en Loja Comisario Jorge Vélez Zona Visitante General Sur Dirigente Palco Precio Palco 10 Tribuna 5 Preferencia 5 General 1 Colón Manta El sábado 10 a las 16 horas En el Estadio Real Estamarindo en Puerto Viejo Comisario Giovanni Puebla Zona Visitante Preferencia Norte Dirigente Palco Precio Palco 4 Tribuna 3 Preferencia 3 Es Politécnico Universitario El domingo 11 A las 15 horas En el Estadio Rumiñago En San Golquín Comisario Antonio Revelo Zona Visitante Tribuna Sector Sur Dirigente Precio Tribuna 4 Clan Juvenil Inbagura El domingo 11 A las 12 horas En el Estadio Rumiñago En San Golquín Comisario Rómulo Mayanseda Zona Visitante Tribuna Occidental Dirigente Palco B Precio Tribuna 4 Transmite Gama Directivin Macará Olmedo El domingo 11 A las 12 horas En el Estadio Bellavista En Ambato Comisario Iván Tovare Zona Visitante General Oriental Dirigente Palco B Transmite Cuateve Directivin Décima fecha De la Serie B Olmedo Manta El domingo 18 A las 12 horas En el Estadio Olímpico En Río Bamba Inbagura Colón El sábado 17 A las 11 horas En el Estadio Olímpico En Ibarra Liga de Loja Gualaseo El viernes 16 A las 19 horas 30 En el Estadio Reina del Cisne En Loja Liga de Porto Viejo Espuli El sábado 17 A las 16 horas En el Estadio Real Estamarindo En Porto Viejo Deportivo Quito Macará El sábado 17 A las 16 horas En el Estadio Olímpico En Quito Técnico Universitario Técnico Universitario Clan Juvenil El sábado 17 A las 16 horas En el Estadio Bellavista En Ambato Séptima fecha De la SU-16 SU-19A Independiente El Valle Deportivo Cuenca El sábado 10 A las 10 A las 16 A las 12 A las 19 En el Complejo Independiente Del Valle En San Golquín Universidad Católica Liga de Quito El sábado 10 A las 10 A las 16 A las 12 A las 19 En la Cancha De la Armenia En Quito ML Nacional El sábado 10 A las 10 A las 16 A las 12 A las 19 En la Cancha La Arena En Guayaquil River Ecuador Mucho Runa El sábado 10 A las 10 A las 16 A las 12 A las 19 En el Complejo De Azoguaya Cancha 1 En Guayaquil Delfín Barcelona El sábado 10 A las 15 A las 16 Buenas noches señor presidente Voy a hacer un cambio La sub-16 A las 11 Y media La sub-19 A las 1 Y media En el Estadio Alejandro Ponce Alejandro Ponce Gracias Señor presidente Existe diferido Un partido Entre El próximo miércoles Disponible Es el 14 El comité Debería Programarlo Para ese día Conversado Con Liga Y lo pondría A las 19 Horas 15 Para de una vez Salir del diferido Hay otro partido Diferido Que es el clásico Pero me parece Que me le juega Sudamericano ¿Cuál es el partido Que dice que programemos? Liga Independiente Liga Independiente 19 horas 15 Miércoles 14 Miércoles 14 En el Estadio de Liga Miércoles 14 ¿Cuál es el 1 Diferido? El 1 El 8 Esto también ¿De dónde me quedé? Esto también A ver Entonces el partido River Muchurruna Queda el sábado A las 11 Hora 30 A las 16 A las 13 Hora 30 A las 19 En el Alejandro Ponce En Guayaquil Delfín Barcelona El sábado 10 A las 15 Hora 16 A las 13 Hora 19 En el Estadio La Esquina de Alex En Montecriste Fuerza Amarilla Aucas El sábado 10 A las 12 Hora 16 A las 10 La 19 En el Estadio Carlos Falquez En Pasaje Octava fecha De la 16 19 A Aucas Independiente El sábado 17 A las 10 A las 16 A las 12 A las 19 En la cancha alterna De Aucas En Quito Nacional Fuerza Amarilla El sábado 17 A las 10 A las 16 A las 12 A las 19 En la cancha Tumbaco En Quito Liga de Quito Delfín El sábado 17 A las 10 A las 16 A las 12 A las 19 En la cancha Pomazqui En Quito River Barcelona Sería la 19 A las 10 Y la 16 A las 12 Buenas noches Nacional Fuerza Amarilla La 19 A las 2 Y la 16 A las 4 Por favor A ver La 19 A las 14 Horas Y la 16 A las 16 Horas Si por favor Gracias River Barcelona El sábado 17 A las 9 A las 16 A las 11 A las 19 En el estadio Cristian Benítez En Guayaquil Mucho rune Melel Día sábado 17 A las 10 A las 16 A las 12 A las 19 En el complejo De Mucho rune Ambato Deportivo Cuenca Universidad Católica El sábado 17 A las 12 Hora A las 16 A las 14 Hora A las 19 En el estadio De Guachapal En Cuenca Novena fecha De la sub 16 Y sub 19 Benítez Gualaceo Deportivo Quito El sábado 10 A las 10 A las 16 A las 12 A las 19 En el estadio Eduardo Crespo En Paute Liga de Loja Liga de Porto Viejo El sábado 10 A las 10 A las 16 A las 12 A las 19 En el estadio La Argelia En Loja Colón Manta El sábado 10 A las 10 A las 16 A las 12 A las 19 En el estadio 30 de septiembre En Porto Viejo Espolitecnico Universitario El sábado 10 A las 3 A las 16 A las 15 A las 19 En la cancha De la Casa De la Selección En Quito Clan Juvenil Inbabura El sábado 10 A las 10 A las 16 A las 12 A las 19 En la cancha Elegido De Quito Macará Olmedo El sábado 10 A las 10 A las 16 A las 12 A las 19 En el complejo De Macará En Ambato Décima fecha De la 16 19 Olmedo Manta El sábado 17 A las 10 A las 16 A las 12 A las 19 En el estadio De Yarukí En Río Bamba Inbabura Colón El sábado 17 A las 11 A las 16 A las 9 A las 19 En el estadio Jaime Terán De Atuntaki Liga de Loja Gualaceo El sábado 17 A las 9 A las 16 A las 11 A las 19 En el estadio En el estadio La Argelia En Loja Gracias Viajamos el mismo día Por lo tanto Le ruego A las 14 12 horas La 16 A las 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 16 Y 16 A las 19 Gracias Liga de Porto Viejo Expul El sábado 17 A las 10 A las 16 A las 12 A las 19 En el estadio Ingenieros Civiles En Porto Viejo Deportivo Quito Macará El sábado 17 A las 10 A las 16 A las 12 A las 19 En la cancha De Carcelén En Quito 12 Y 14 Técnico Universitario Clan Juvenil El sábado 17 A las 11 A las 16 A las 9 A las 19 En el Complejo Técnico Universitario Cancha 1 En Ambato Primera Fecha De la sub 12 Barcelona Universidad Católica El sábado 10 A las 9 En la cancha De Azoguayas Número 2 En Guayaquil En la sub 14 Juega Barcelona Aucas El sábado A las 10 A las 11 En el Complejo De Azoguayas Cancha 2 En Guayaquil Manta ML El sábado 10 A las 12 La 12 Y a las 14 La 14 En el Estadio San Juan En Malta 13 Y 15 Horas Por favor 13 Y 15 Horas En la 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 En la